Hola Jorge Loza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí, ya ves, recibiéndolos un día más en nuestra función número 100, es una locura Claro, oye, traes tú, pero al menos tú Mira, tu placa No, eso, qué padre Estamos a ver todos los días, eh No, y eso es de colección para que la guardas Todo va a ser en mi muro de los éxitos, ¿no? ¿Es tu primer placa, Jorge, de teatro? ¿Es mi primer placa de 100 funciones? Sí O sea, de teatro no, pero sí, de haber abierto 100 funciones Es la primera vez que tengo una así No había echado tantas funciones en ninguna obra, yo creo Se dice fácil, pero pues, claro que no Yo creo que, no sé cuántas me habré hecho como mucho Pero no sé, yo creo que a lo mucho 50, 60 Es la primera vez que llevo a las 100 Y es un agradecimiento muy bonito también, sobre todo Saber mantener tu energía, saber mantener el personaje Encontrarle cosas, pequeños tintes más al personaje Sumárselo, saber que sí, que no Porque en ese buscar, en 100 funciones pasan muchas cosas Y en ese buscar, indagar a tu personaje, profundizar A veces hay cosas muy valiosas, pero a veces hay cosas que dices También como descubres oro, descubres cosas que Ah, no, esto no me funcionó, no, por aquí no Pero eso es lo bonito, de ir probando, de ir jugando Y al final llegar a este objetivo, este éxito es maravilloso Sobre todo con el elenco tan maravilloso que nos ha tocado tener en esta obra Y padrinazos Y padrinazos constantemente en cada función Ahorita en las 100 representaciones Grandes padrinos, en cada función de especial también que hicimos Tanto Diego, como Erika, como Alejandra, como yo También venían unos padrinos increíbles La verdad que siempre ha sido, ha sido una obra muy Muy consentida, muy cuidada, muy apapachada Y la verdad hemos sido muy consentidos y muy Muy dichosos Y los primeros en tener los derechos después de Inglaterra Exacto, es la primera vez, o sea, ya nadie nos va a quitar Que fuimos los primeros en la vida en hacer esta obra en español Oye, otra cosa bien importante Que el teatro, o sea, el teatro es lo que te da las tablas Valga la redundancia, por eso es el dicho, ¿no? Totalmente De que te da tablas Porque enfrentarte a un público Tú cuentas Sí, enfrentarte a un público Estar pendiente de estar en la Vivo, estar presente Estar en la improvisación de lo que sucede Luego te das cuenta, obviamente Cuando vienes muy caliente del teatro De estar en función todos los fines de semana Te das cuenta de que los castings Los afrontas de una forma muy diferente De una forma mucho más segura Con una propiedad increíble Y eso es lo que te da el teatro Te da ese gimnasio No es lo mismo el que te diga yo mañana ¿Sabes qué? Mañana nos vamos a echar una carrera de 10 kilómetros Y tú dices Ay, Dios mío Yo hace mucho que no salgo a correr Que si tú vas todos los días A echar un ratito corriendo Y te digo Mañana vamos a hacer 10 kilómetros Vas a decir Órale Voy a echármelos ¿Por qué? Porque te da hasta una seguridad mayor ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a salir todos los días A 30 minutos, ¿no? Se estás practicando constantemente Exacto Entonces Esto es lo que sucede Luego te llega un casting Luego te llega una audición importante Y llegas Y no te voy a decir que la tienes de todas, todas Porque al final no las tienes de todas, todas ¿Quién te gustaría así? A lo mejor de tus compañeros O más bien no las recomendarías No sé, tú dices Para entrar Amigos, para entrar Pues mira Yo se lo propondía a un gran amigo mío Que para mí es mi familia Pero sé que no va a entrar ni ahora ni nunca Porque él ya me lo ha dicho Y ha estado propuesto Y no lo ha aceptado A Pedro Sicar A mi querido Pedro Sicar Que para mí es Es mi familia Y no, imposible Porque además Está empezando novela él y todo Pero Pero sí No manches A él sí lo metería Porque es un personajazo ¿A quién más a lo mejor te gustaría Aunque no lo conozcas Como que te gustaría ver ¿A quién me gustaría ver en la casa? Pues mira ¿Quién podría ser? Me gustaría ver en la casa De repente Algún Algún Mira, ¿saben a quién? ¿Se acuerdan del personaje de Arturito De la casa de papel? Ah, sí, sí Ese personaje tan desgraciado Que todos odiamos tanto Yo creo que a Arturito Me gustaría verlo En la casa de los famosos Para que le hagan cosas Ajá Pero está caro No creo que vaya a suceder Pero a él me gustaría verlo Claro Oye, Jorge ¿Y siempre irías a algún otro reality? O ya dices No, mejor A ver Como siempre digo Yo me gusta enfocarme en la carrera De mi vida Que es la actuación Es lo que yo quiero Es el camino que siempre he decidido Pero no voy a decir De esta agua no beberé Porque sé que Sabes que hoy por hoy Los realities están muy fuertes Y mueven muchas masas Mueven mucha televisión Lo de hoy Pues Pa' bien o pa' mal Depende como lo veas Son los realities también Los realities Están jalando mucho La gente quiere Por la velocidad que tenemos Hoy en día en la vida Por cómo se consume el contenido Y por todo Los realities funcionan mucho Porque pues jalan al momento La gente quiere ver esto del en vivo Quiere ver las personalidades reales Están Ya estamos tan acostumbrados A que nos hagan las cositas tan preparadas Que ya queremos ver Ah, lo real Y a lo Y a lo Exacto Entonces No me cierro Nunca me cerraré las puertas De hacer realities La verdad Más Si me preguntas ¿Qué prefiero? Prefiero irme por la actuación Prefiero irme por la parte actoral También es más tranquila También es Es un poquito más saludable Digo, es muy difícil también Porque como actor Tienes que encarnar personajes De que hoy soy el maravilloso ser humano Y mañana soy un hijo de la chingada Que tengo que matar a alguien O abusar a alguien, ¿no? Entonces no es fácil Entender que tienes que meterte en eso Pero al final del día Haces tus trabajos Sales Y el personaje quedó ahí Y tú te cuidas a ti En el reality, ¿no? En el reality Eres tú el expuesto Tú con tus sentimientos Tú Entonces es complicado Pero no me cierro, ¿eh? Yo creo que si O sea, ya he dado un chorro de reality Si tengo que hacer uno más Pues una raya más Para el tigre, ¿no? Como dicen Oye, pero como actor Tenemos que reconocerte Te lo dije desde la vez pasada El acento Y cada vez va mejor Y también O sea, conectas con el público Porque realmente Hay momentos en los que nos reímos ¿No? De ser O nos conmovemos también Entonces Eso creo que está Muy padre Y es lo que tú buscas ¿No? Evoluciona Exacto Sí, lo que yo busco sobre todo Es dejar una bonita experiencia En las personas Siempre lo he dicho Me gusta Mover emociones de la gente Mover cositas dentro de uno Y que uno diga Wow O entiendo esto O wow Qué situación más difícil O qué bonito, ¿no? Entonces creo que moverle sentimientos A las personas Emociones Hacer catarsis Uno Actuando Y hacerle catarsis A los demás Viéndolo Que es lo que me pasa a mí Cuando también voy al teatro Eso es lo bonito, ¿no? Y yo creo que dejar Sumar En la vida de las personas De alguna manera O hacerle mover Esos sentimientos Creo que es lo que yo amo Hacer Entonces Me encanta Y es una profesión Bien bonita Porque ¿En qué profesión Te permiten encarnar Muchas vidas en una? Por supuesto Oye, Jorgito Finalmente Te vas Te vas de 2.22 ¿Cuántas funciones Quedan? Y también Si se puede saber Más o menos Yo sé que a veces No pueden contar Los proyectos Pero lo que se pueda saber Si es otra obra Si es serie Si es cine Tele Pues mira Ya Yo creo que ya Yo me he hecho Una función más aquí Y ya No espero Espero que no sea La última de mi vida Espero Regresar A 2.22 Cuando termine el proyecto Dentro de unos meses Y espero que Pues que todo siga Que 2.22 Siga triunfando Al máximo Que no tengo la menor duda Porque es una maravillosa obra Todos lo hacen Maravillosamente bien La verdad Se la rifaron Y espero poder Volver a regresar Estaría muy bonito Regresar para el año De esta obra Porque estaría en septiembre 22 Entonces sería muy padre Pero Pues uno tiene que crecer Que ir a por sus objetivos A por sus proyectos En la vida No se puede quedar estancado Entonces Voy a este otro proyecto La verdad Ha sido muy loco Ha sido muy loco Porque tenía yo una serie Al final tuve que mover todo No pude irme a esa serie Porque se dio rápidamente Y mágicamente Otro proyecto Que me va a vincular A otras cosas Más grandes Entonces No les puedo decir Exactamente A qué es O de qué es el proyecto Les puedo decir Que es un gran proyecto Y estratégicamente Pues está hecho Con todo el cariño Para que también Siga por ahí la línea Y sigan haciéndose cosas Que tengan que ver con ficción Entonces vamos a A meter el corazón Como siempre digo Cuidándolo ¿No? Un poquito Y va a mover masas también Entonces seguramente Y va a mover masas Yo creo Entonces Yo creo que sí Que simplemente Cuando salga la luz Les pido todo su apoyo Todo su cariño Como siempre lo he hecho Les prometo Dejarme la piel Y el alma Como siempre lo hago Y pues ser El ser humano Que conocen Y meteré la pata Claro que sí Pero también haré Cosas bonitas Y trataré de apoyar A las personas Como siempre lo he hecho El ser que soy Y también me tendré Que defender De quien quiera Verme la cara ¿No? Obviamente Así tiene que ser Exacto Oye te agradecemos mucho Sabes que te queremos Te queremos Todo el público De arriba del telón Y podemos finalizar Como ya sabemos Con la frase del programa Que es justamente Arriba el telón Por favor Claro que sí Como no Familia Los quiero muchísimo Gracias Jorge Losa De verdad Está aquí Pues poniéndoles el corazón De verdad Les agradezco Que me manden Ese abrazo Apapachoso De verdad Ese cariño Gracias Por permitirme Ser quien soy Al lado de ustedes Y pues me despido Con Arriba el telón Gracias Jorge Un gustazo siempre